Música La verdad es que... ¿Cuántos son de los...? A ver... Trece, voy con... Mira, déjale los dos... ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Verdad! ¿Verdad? Ya, alguien, alguien! ¿Y algo que hay un chachín? ¿Me dice? ¿Me va a quedar? ¿Lo bueno que te gusta? ¿Lo bueno que te gusta? ¿Lo bueno? ¿Lo bueno que te gusta?